y pedro xeros aquí tras un video para el canal no pide mucho más jugueto para toda la banda gente y tenemos la pre orden del pastel de enero del 2022 gente el pastel de galaxia que es una verdadera locura gente vamos a ver cuál va a ser la preventa hermano y tenemos la nueva ruleta de la suerte gente que viene el día de hoy gente así que dejo te mostró con la gente comparte con tus amigos y nada si tanto rollo pues vamos a comenzar crack porque tenemos la pre orden del pastel de la galaxia gente el cual dice que va a ser esta tablita gente la verdad hermano pues no me llama nada la atención crea que así crea que no sé qué te parece que a ti la verdad a mí no me gustó nada y obviamente no lo voy a pre ordenar gente este pase el termano no va a tener descuento así que si quieres enviarte de una cuenta bolsito para que te cuesta 500 diamante pues adelante así que no esperes el descuento gente que no haber descuento en este pase el tema lo único me gustó este pase de gente es la tablita que es como meteorito que está muy chido y la chamarrete igual se ve bien se ve coqueta así que yo creo que podemos sacar varias cosas de este paciente que nos interesa hermano y también gente está disponible a partir de las 12 pm a las 11 pm en norteamérica y a las también a las 11 pm norteamérica gente ya está disponible lo que es la nueva ruleta de la suerte gente las tarjetas de la sala están disponibles en la rueda de la suerte etcétera etcétera gente le es muy fácil que el evento ya no hemos visto anteriormente en el descuento del pase el de que de hecho ya está disponible también así que gente vamos a ver cuáles son los frenes principales de este ruleta de la suerte hermano tenemos que tenemos seis alitos gente muy bueno el paquete de demencia que es igual paquete de darle que igual está muy bonito gran ojo vamos a ver todos los premios a ver que hay interesante hermano ok tenemos a high estos emotes que están muy viejos este machetito que de hecho me gusta o que para el globo hay hermano pues gente que les puedo decir que una interesante nada que me gusta que me agrada yo creo que el único más bueno de esta ruleta de la suerte gente sería creo que las alas todo lo demás gente no me interesa y de hecho ya los tengo en todas mis cuentas ya tengo todos trajecitos pero bueno vamos a actualizar gente vamos a girar lo que es la rueda a ver cuánto nos toca de descuento siento que un buen descuento mano pues no me compro algo porque no ojo 80 por ciento de descuento en todos los objetos hermano sinceramente crack te digo no gastes diamantes y no te gustó nada hermano tampoco estés comprado para el club que no es utilizar o guarda la gente para eventos grandes recuerden que ya para el mes de enero vienen nuevos trajecitos hermano vienen nuevas cosas en la agenda semanal igual que llegó así que hermano guarda tus diamantes que vienen muchas cosas igual forma para este 31 de diciembre hermano vienen muchas sorpresas crack así que pendientes al canal y a todas las redes sociales de marta o en gt y nada gente así tanto rollo marta van representando a mi hijo seguro pinche plomo plomito